Gata Díaz, el pelotazo para Caleri, la podilla mercado, que rápido Badalá llegó allí, ahí está Caleri, atención, Caleri a colocado... Gol de Boca, lo hizo Caleri, que pique el de Badalá, una luz, señoras y señores, 36 minutos, 4-0 Boca, Caleri lo hizo. Una vez más, en este torneo de verano tenemos que repetir que no es un partido, es una confrontación desigual, y que cuando Boca se decida, o cuando partan hacia el arco de Barobero, van a tener muchas chances, porque hay 3 jugadores más de Boca en la cancha. Caleri le pega muy bien a la pelota, muy bien, está el pique del jovencito, muy rápido que gana, gana posiciones, y Caleri la pone lo más lejos posible de Barobero, para sellar goleada, será resultado definitivo, queda todavía un tiempo para que... ... ...